Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Este es el primer Zoom que hacemos dentro de la comunidad y en este caso vamos a presentar a David Hierro, que David tiene una historia con el vidrio desde muy joven, es miembro fundador de la CAP y estuviste trabajando como secretario en la Fundación Centro del Vidrio Barcelona, pero también te dedicas a los audiovisuales. ¿Cómo estás, David? ¿Querés contarnos sobre este proyecto que se viene para... ya están rodando, pero para el 2022 se viene con todo. Buenas tardes. Hola, buenas noches aquí en Barcelona. Nada, desde hace 25 años que tengo un vínculo especial con el vidrio. Bueno, realmente son 26. Empecé en el centro del vidrio en el año 1994. Y siempre digo lo mismo, que el vidrio cambió mi vida. Entonces, bueno, desde hace mucho tiempo tengo esos... Esa vinculación con el vidrio a nivel sentimental, emocional, tengo amigos. Como muchos sabéis, mi pareja es artista del vidrio, es Nuria. Y además, desde hace casi 10 años, ando metido en lo que es producción audiovisual. Entonces, desde hace 3, concretamente, llevo una muestra, un festival de audiovisuales, de artesanía, aquí en Barcelona, donde lo que hacemos es mezclar los mundos de la artesanía y el cine o el audiovisual. Y la verdad es que está funcionando bastante bien. Este año ha sido muy chulo. Entonces, cuando hablé contigo del tema de que el año que viene era el año internacional del vidrio y de, bueno, ¿por qué no le dábamos un par de vueltas a algunos proyectos vinculados con el mundo del vidrio? Bueno, colgué tres proyectos, creo, recordar, en el grupo de España. Somos el ocho. Y, bueno, digamos que el menos costoso era este que hoy os presento, ¿no? Que es una web donde lo que me apetecía era buscar y encontrar visuales donde el vidrio sea el protagonista de todo el mundo. Ahora mismo hay 32. Evidentemente no son de todo el mundo, son de la gente que tengo más cercana. Ahora, afortunadamente, tengo muchos amigos en el mundo del vidrio. Y, bueno, pues les conté un poco el proyecto, lo que tenía en mente y que necesitaba de sus enlaces y de su ayuda para que me pasaran fotos, biografías, sinopsis. Pero, bueno, la intención es, ahora hay 32. Me gustaría tener 100 visuales antes del 31 de diciembre de este año. Me gustaría empezar el 1 de enero del 2022 con 100 visuales colgados en la web. Y, bueno, lo que el otro día contaba en mis redes sociales es una locura. Pero, ojalá, 365 visuales el 31 de diciembre del 2022. Uno por cada día del año internacional del vidrio. Seguro que lo superas, sí. Bueno, ya te contaré de aquí un año y pico. La web es muy sencilla. Básicamente, pensé, ¿cómo hago el tema de los menús? Me gusta visualmente que salgan todos... O sea, ahora está muy bien porque se ve el 32. Con lo cual, podéis entrar en la web, os podéis mover rápidamente y elegir el que os guste. Y, evidentemente, clicáis, ¿vale? Lo primero que veréis es el visual. La pequeña sinopsis. Un poco quién es el artista del vidrio que está detrás. Un poco porque enseguida vinculo a su web, si queréis saber más. Y luego me interesa mucho el realizador. Me interesa mucho, por lo que os contaba antes. Es muy interesante saber los realizadores que tienen una cierta sensibilidad con nuestro universo vidriero. ¿Vale? Creé... Bueno, lo que os estaba contando. Un primer menú... Esto cambiará, seguro, ¿eh? Le llamo Showtime. Donde si quieres ver artistas del vidrio, si quieres ver... Puse company... Serían empresas. Aquí, audiovisuales vinculados a instituciones. Aquí, audiovisuales en los cuales te están mostrando cómo hacen algo. Encuentros y cortometrajes. Pero voy a hacer una pestaña más de formación porque sé que hay gente que ha colgado vídeos que realmente te explican. Entonces, esto irá variando. Pero esto únicamente sirve porque si consigo meter 300 vídeos en esta web, que no tengas que estar scrolleando arriba y abajo y buscando... Sino que digas, bueno, a mí lo que me interesa realmente son los artistas del vidrio. O a mí lo que me interesa es los encuentros de vidrieros, ¿no? Y entonces, evidentemente, he tirado mucho de vídeos de la CAP. Porque fueron 10 años activos con ellos y entonces es lo que me ha resultado más fácil. Y para que la web tuviera esta presencia, lo chulo a partir de ahora es que reciba vídeos de todos los puntos del planeta posibles, ¿no? Hay un buscador que puse aquí abajo. Estoy pensando si es una buena idea aquí abajo. Porque ahora hay solo 32 vídeos y llegáis enseguida al buscador. O sea, si en el buscador ponéis, por ejemplo, Perrán Collado. Teóricamente, esto lo tendría que haber probado antes, vale, pero funciona. Bueno, entonces salen los vídeos donde Perrán Collado aparece de alguna u otra manera, ¿vale? Os vuelvo a repetir, probablemente este buscador no estará abajo. Os lo pondré más facilito, lo pondré arriba del todo y así no vais a tener que scrollear lo que os decía, pues 100, 200 o 300 visuales hacia abajo. Y luego, en contenido del idioma, aquí lo que he hecho es, bueno, pues si tú eres anglosajón y no te interesan los vídeos que estén en español o en catalán, que puedas escoger los que están en inglés o subtitulados al inglés, por ejemplo. Y lo mismo sucede con el castellano, español, con el catalán, que es mi lengua materna, o con un idioma universal que es la música. Entonces aquí no hay ningún problema porque realmente todos los que vas a ver hay una música de fondo y, bueno... Contacto, tengo también, tengo que crear todavía un espacio en el que os tengo que explicar un poco. No lo tengo claro. Sí, pero no tengo claro si lo voy a crear o no. ¿Qué precisas? ¿Qué te enviaría a alguien que quiere formar parte? Aquí el tema es, si tú vas a contacto, puedes contactar conmigo. He creado un Gmail, entonces tu nombre, tu dirección. Y aquí me pondrías, oye, que me gusta esta web. Yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube que me gustaría que estuviera aquí. Me escribe, entonces yo lo que le diré es, pues eso, encantado. Solo necesito el link al canal de YouTube o de Vimeo. Una pequeña sinopsis. ¿Sabes? Normalmente en YouTube o en Vimeo la gente acostumbra a poner esa sinopsis, pero no siempre. Y está bien que antes de ver el vídeo sepas de qué va. Y luego, donde hay un poquito más de trabajo, es que pido la foto del artista. Cuatro líneas de su bio, su página web. Y lo que a veces es un poquito más complejo, es que me mande la foto del realizador que le hizo el vídeo. Y un poco de bio de ese realizador. Pero a mí me parece muy interesante. Ya hay algunos visuales en los que esto no es posible. Algunas veces porque alguien se ha grabado a sí mismo, con lo cual no tiene sentido duplicar el nombre del artista y el nombre del realizador. Otras veces porque, bueno, o porque ya no se acuerda o porque es irrelevante. Pero si lo sabes, si lo conoces, si te lo ha hecho un amigo que es realizador o una productora, pues está bien. Yo creo que tenemos que tener localizados a todos esos realizadores que tienen una sensibilidad con lo que hacemos. Entonces, me parece interesante. Si navegáis por la web, veréis que hay de todo un poco. En algunos casos, ha sido fácil encontrar al realizador. Creo que en este caso hablé con Jordi Travería y me dijo que sí. Él sabía el nombre. Acostumbro a ponerme en contacto, si es fácil, con el realizador también. Pero bueno, a partir de ahora le voy a pedir al artista, sea él el que se ponga en contacto con el realizador y que haga esta gestión. Creo que en otro vídeo, en este, por ejemplo, me lo pasó Ferran. Este vídeo, por ejemplo, no va sobre arte en vidrio. Este vídeo, Ferran colaboró en él, pero bueno, cuando lo veáis, lo veréis. Va sobre vidrio, pero sobre sonido con el vidrio. Otro que, y esta, en este caso, no hay un realizador detrás, sino que hay un grupo de profesionales que trabajan para difundir el vino. El vino, pero me parece muy interesante. Todas estas conexiones me parecen muy interesantes. Tengo otro que también conseguí por mediación de un amigo realizador, que es este. Él hizo este visual. Este visual se hizo en Badalona. Es de una empresa española que se llama Ecovidrio. Que son muy potentes, porque son una entidad que se encarga de gestionar el reciclaje de todos los residuos de envases de vidrio en España. Entonces también contacté con ellos, les contamos que íbamos a colgar esto, les contamos el proyecto, les contamos la página. Y entonces, pues, lo hago por cortesía, pero vamos, que encantados de participar. Lo que os quiero decir es que, evidentemente, quiero pensar que el 80% o el 90% será vidrio artístico, pero si cae en mis manos un visual donde el vidrio es protagonista, pero no es tan artístico, por el motivo que sea, pues adelante. Este año, por ejemplo, en la mostra, proyectamos un cortometraje. Me interesan muchísimo los cortometrajes en los que el vidrio sea el protagonista. Y probablemente no existan muchos. De momento, ya veremos en el 2022, la gente se animó. Pero sí, yo soy consciente de que la mayoría de vidrios serán de artistas vidrieros, de museos del vidrio, de escuelas, probablemente, de instituciones. Pero el año internacional del vidrio, por lo que estuve leyendo, va mucho más allá. Entonces, me parece interesante que tengamos, pues, pinceladas, vídeos donde el vidrio sea el protagonista sin que sea el vidrio hecho acto. A ver, acá hay un comentario. Bueno, es una buena idea, no solo por cortesía, es un buen modo de generar sinergias y poner en contacto a los vidrieros con otros entornos y al revés. Sí, yo creo que sí. La respuesta ha sido 100% favorable. De acuerdo que la mayoría de los que veis aquí son amigos, o sea, amigos o gente que conozco desde hace 25 años. Y tengo muchos, puedo presumir que tengo muchos más amigos a los que todavía no he mareado. Veo, por ejemplo, por aquí estoy viendo a Pilar Aldana, que todavía no la he mareado, pero que ya tengo localizados vídeos de Pilar. Entonces, una cosa que de momento he pensado es, de momento, hasta tres vídeos por artista. Si hay artistas que tienen material audiovisual guapo y tienen más de un proyecto, pues que podamos subir tres proyectos, sabes, por cada artista del vidrio que esté interesado. Ahí Pilar dice que hay un fondo muy interesante del festival de cine sobre vidrio y cerámica que se realizó muchos años en Francia. Pilar dice que el festival ya no se hace más, el de Francia ya no se hace más. Sí, sí, sí que se está haciendo. Lo que pasa es que era un festival muy potente, pero muy potente. Me llegaron a explicar que reunían a 1500 personas. O sea, una barbaridad. Lo que pasa es que ahora ya parece ser que ya no es tan potente. Lo movieron, teóricamente, a París, que eso en principio debería ser una buena noticia, pero me contaron que lo habían atomizado mucho. Sabes, que en su momento se hacían en una ciudad más pequeña, pero que allí era un evento de la ciudad en sí. Y que ahora es el FIF, si lo buscáis, es F-I-F-M-A. Sí, ahí Pilar dice que ella fue jurada una vez y que estaba en Montpellier. Pero no, yo no supe más sobre el festival. Pensé que ya no estaba aquí o no sabía que estaba en París. Yo los estuve buscando porque me apetecía que participaran en la muestra esta que, como os conté antes, organizo desde hace tres años con la Generalitat de Cataluña. Y me costó, bueno, me costó, nunca obtuve respuesta y la web estaba como... También es cierto que llevamos casi dos años, bueno, año y medio de COVID y que muchas cosas se han paralizado. Pero no he tenido feedback. De todas maneras, hay muchísimo... Mucho material. Hay muchísimo. Mira, esta misma tarde he puesto este, que este para mí es un referente. Es un cortometraje del año 1958 de Bert Hamstra, un realizador holandés, que, bueno, que es maravilloso. O sea, os invito a verlo cuando tengáis. Pero es que ganó un Oscar. Ganó un Oscar de Hollywood. Entonces, bueno, a mí que, digamos, que le tengo un cariño enorme al mundo del vidrio y le tengo un cariño enorme al mundo del cine, del visual, es que me parece un referente maravilloso. Bueno, entonces ya con esos datos que nos diste, que te contacten a través de la página, que te pasen esos datos, cuanto más mejor para llenarte a vos también el camino y que esto sea mucho más rápido de ser publicado. A ver, ya te digo, mi intención es el 31 de diciembre tener 100, pero también depende un poco de mi opinión. Mi disponibilidad. Entonces, yo iré entrando proyectos conforme vayan llegando esos proyectos. Sí que es cierto que soy un pelín cuadriculado con los números y me encanta el 100. Entonces, no te voy a engañar, ahora mismo hay 30, significa que me faltan 32. Significa que solo me faltan 68. Eso significa que en dos meses, pues si entro a un proyecto al día, pues prácticamente cumpliría mi objetivo. Y entrar a un proyecto al día es viable. Es viable porque... Sí, me llevo bien con Wordpress y puedo hacerlo rápido si me llega todo ordenadito. Entonces... Vamos a abrir los micrófonos por si los participantes quieren hacer alguna pregunta. Sí, claro. Si quieren hacer alguna consulta a David, es un buen momento. Yo es que no os veo, ¿eh? Veo el chat, acabo de ver el chat ahora mismo. Si pones en vista arriba a la izquierda nos ves, pones galería. A ver... Arriba a la izquierda... Hombre, sí, ahora veo, o sea, no a todos, pero he visto a Peque, he visto a Rosé. Con la flechita para arriba y para abajo vas paseándote. Te llevas bien con el Wordpress, pero no con el Zoom. El Zoom lo he tenido que sufrir, pero siempre a un nivel básico, preescolar, nivel preescolar. Pero bueno, mira, lo justito como para verte a ti. Enhorabuena, David, que la iniciativa es fantástica. Perdón, ¿eh? Que hablo así de tal. Que me encanta, me encanta la idea. Fantástico. Gracias. David, yo aún te debo de otras iniciativas. Tengo un fondo de imágenes de la CAP. Entonces lo que tenemos que hacer es que te grabo un CD y te lo dejo en tu casa. Porque es que yo ponerme a mirar todo aquello, hay vídeos de todo tipo. Claro. Ahí lo sé, es que son centenares de fotografías. Sí, sí. Guardaba todo aquello. Digamos que para este proyecto, más que recibir el vídeo, lo que no pretendo es usar el vídeo de nadie. Lo que pretendo es que la gente vaya a vuestros canales. O sea, por eso pongo los enlaces. Cuando te pida a ti, por ejemplo, que además ya sabes que he utilizado algún vídeo para la web de ACAP, ¿te acuerdas? Entonces, pues cuando te lo pida para publicarlo aquí, a mí me interesa que lo tengas colgado, que lo tengas colgado en tu canal de YouTube o en un canal de YouTube. En el que sepamos que mañana no lo van a borrar y un poco redirigir todas esas visitas a los diferentes canales que existen de todos los vidrieros o las instituciones o las asociaciones o lo que sea. Siempre hago broma e intento equilibrar de manera cósmica lo que el vidrio me ha regalado. A vosotros el vidrio os ha regalado cosas de una manera y a mí de otra. No soy vidriero. Lo digo porque no sé cuánta gente está escuchándome y que nadie se crea que soy artista del vidrio. O sea, ni soy artista ni soy vidriero. Gestiono proyectos. Y lo pasa que el vidrio literalmente me cambió la vida. Estoy súper agradecido. Tengo grandísimos amigos en este mundo. Y me apetece poner en marcha este proyecto. Bueno, básicamente porque no pienso demasiado lo que hago. Entonces, ya está. Empezado. Estoy aquí hablando con todos vosotros. Si mañana me llegan 25 audiovisuales para colgar, pues bueno, os pediré paciencia. Y iré subiendo poco a poco. Y bueno, y lo único que espero es que el año que viene sea un granito de arena. Evidentemente el año que viene es un año muy chulo como para que todos, en cierta medida, pues aprovechemos esa inercia que seguro que existirá, de que es el año del vidrio. Y cada uno, pues, que la líe como mejor sepa o pueda. Bueno, agradecerte David y a todos los que estuvieron presentes. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Y si no... Que sean fáciles, que es muy tarde. Sí, porque es tarde en español. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, entonces, eso... Le expliqué, eso es que lo expliqué muy bien. Muy bien. Bueno, pero que hay el contacto y eso, que se sumen todos con sus producciones a compartir. Y que a través de esta página se comparte y se va a las páginas de los realizadores, de los que tienen sus videos. Así que ahí, Peque, ¿vos querés decir algo? ¿Un enlace a la página en algún sitio? ¿Te has puesto un nombre raro? Sí, sí, sí. No, le he puesto un nombre friki, perdona. En el canal de YouTube también yo tengo enlace directo ahí. Sí, os lo colgué en el WhatsApp de la CAP. Lo tenéis, pero te lo puedo volver a colgar. Aquí, en la comunidad, expliqué el proyecto y creo que también está colgado y si no lo colgaré. Y bueno, en tu caso, a ti te resulta muy fácil encontrarme. Me podéis encontrar o en la comunidad, porque formo parte de ACAP, del Grupo 8 de España y de otro grupo que ahora no me acuerdo, lo siento, me podéis encontrar en la página web, en contacto, o los que me conocéis y me tenéis en el WhatsApp mareando, pues eso lo tenéis más fácil todavía. En el País Vasco será Maite Chuglas. Perfecto. Mira, lo ha colgado, aquí te ha dejado el enlace, María Eugenia. No sé, cualquier cosa soy accesible, ya sabéis dónde encontrarme. Y si por lo que sea no me encontráis, pues siempre podéis escribir. Lo digo para los que en España es más fácil encontrarme. Los que no sean de España y que les cueste encontrarme, por el motivo que sea, pues contactáis con María Eugenia. Y yo estoy en contacto con ella constantemente, con lo cual me pondría en contacto con quien no pudiera contactar conmigo. Muchísimas gracias, gracias a todos. Que tengan buenas tardes, buenas noches. Y esperemos superar los 365 videos cuando termine el 2022 Año Internacional del Vidrio. Bueno, ya te contaré, ya os contaré. Lo vamos a ir viendo. Una pregunta, dicen, a ver, ¿cuál? Ahí, a ver, a ver. Vamos a esperar. Sí, sí. No sé quién es. Ah, que no pudo activar el audio. No sé por qué. Bueno, puedes preguntar por acá, por el chat, y yo lo leo. No sé qué habrá pasado. Ahí sí, tú. Vamos a esperar. Help me, Obi-Wan, can't help me. My only hope. Sería interesante poder tener acceso a los realizadores. Sí, claro, eso lo explicaste, ¿no, David? De hecho, cada realizador que tiene página web, lo mando a la página web para que podáis contactar con ellos. Claro. Esa es la idea. La idea es que si el realizador nos pasa su página web, o su Instagram, o lo que le apetezca, y te gusta lo que has visto, puedas ir a buscarlo y puedas contactar con él. Lo que no quise hacer es poner los datos de contacto aquí, primero porque me daba muchísimo trabajo. Puedo poner todos los datos de contacto, tanto del artista como del realizador. Entonces, me parecía demasiado. Pongo la web y ya está. Ahí hay un ruido raro. No sé qué está pasando, pero a ver si podemos silenciar los micrófonos. A ver si soy yo. Sí. No, no, era ahí justo. Pero ya está, está resuelto. Bueno, David y a todos, muchísimas gracias. Me tienen ahí en contacto y si no me escriben, vamos a subir este video a YouTube para que lo vean. Y seguimos atentos a toda la progresión de la página. Les mando un beso grande y gracias por este proyecto. Para todos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Chao. 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 Gracias.